Los vecinos de Peralejos de Abajo no faltaron este 24 de junio a su tradicional encuentro con San Juan, celebración que arrancaba con los actos religiosos, misa y procesión por las calles oficiadas por el párroco José Antonio Andújar. Finalizado el recorrido del santo, los vecinos se trasladaron al salón para dar cuenta de un copioso convict de comida organizado por el ayuntamiento, momento que el alcalde de la localidad, Alfonso Castilla, aprovechaba para informar a los vecinos de los distintos proyectos en los que el ayuntamiento viene trabajando en el último año, así como de los eventos previstos con motivo de las próximas fiestas de agosto. Gracias. 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 La primera transmisibilidad de municipios con fuerte presencia de la cadena Academy Conadera y agradecer su importancia del papel de lanchador de las actividades de la cadena. Segundo. Reconocer la relevancia económica, social y bibliográfica en la cadena Academy Conadera a través del territorio español, sobre todo, en el mundo rural. Tercero. La defensa de la actividad ganadera ante la opinión pública y ante los políticos Los que nos gustan o no, son los que nos digirlan y nos hacen hacer cosas que muchos los ganaderos no entendían. Cuarto, los ayuntamientos quieren que es el caso del nuestro, quieren y van a actuar con bajadores de la cadena. Quinto, fomentar la colaboración público-privada, fenómeno cada vez más relevante, tejiendo una plataforma que pretende ser duradera y pueda conducir a una relación más estrecha entre el mundo empresarial y los ayuntamientos y los ganaderos. Sexto, convertir la red en un actor de relevancia en la conversión sobre el apoyo al mundo rural y sobre todo luchar contra el reto de congreso. Se lo comentaba antes. O sea, todo el mundo y estuve el 12 y el 13, estuve en un congreso en la ciudad de Campo, un congreso a nivel nacional. Estábamos alcaldes y concejales y secretarios de toda España y todo el mundo rural y aquí hay gente de otras regiones que estamos igual. Tenemos un problema muy jodido. Es que nos estamos haciendo sin servicios, que luego explicaré lo del médico, porque no tenemos capital humano, porque no tenemos población. Y luego, como el último, lo que se pretende es tener un espacio de diálogo entre el sector y los ayuntamientos. Esto lo acabaremos en el próximo video para le darnos a este congreso. ¿Vale? A esto voy a volver mejor. A su sección de usuarios. ¿Os acordáis que estamos montando una planca para ser autosuficientes e independientemente de las eléctricas? Pues no os preguntan nada, el tema está en marcha, está todo aprobado. Incluso la sesión, estás a la asociación de usuarios con algunos vecinos, ya tenemos el CIR y estamos en el proceso. Después, me imagino que a medida que vayamos viendo la reducción que tienen otros vecinos nuestros, pues la gente siga moviendo poco a poco, como suele diría la sesión. Los asesores de las escuelas, lo están haciendo, como veis, la asociación costa de varias partes, porque ahí está bien de vento, otra forma de dar, pero me dice que pide. Otra cosa es que después lo he dejo. Os cuento, eso vale en total 15.000 euros. Lo ha acudicado la diputación a una empresa, a los que se han conseguido, son las siguientes. 9.000 euros de diputación, 3.500 euros de la Junta Castilla de Oro, otros 1.500 euros por la diputación por otra línea, y un pito de 5.000 euros correspondrá el ayuntamiento. 3.000 euros de la Junta Castilla de Oro. Bueno, en esto es un poco malo en los otros años. Empezaremos el día 1 y acabaremos el día 10, pues empezaremos con el pregón de fiestas, el cabrón de fiestas, el cabrón de fiestas, el cabrón de fiestas con la paella, en los 6 metros de tiempo, pues habla el día de los jubilados, habla de pasos para los niños, habla de un encierro, habla de actividad como todos los años en la feria, y luego en el día 1, pues Flor y el gallego plantarán, pues vamos a hablar sobre el día. Yo le echaré una mano y hasta más o menos, más de lo mismo, en cuanto a las fiestas. Así es verdad que este año hemos conseguido que las diputaciones incluyen el plan cultural y el día 7, 8 y 9 de agosto nos traerán cada día una actuación, todavía por determinar. Yo no sé qué será, pero vamos, eso es lo que nos han... Yo creo que nos han dicho, a colación del libro de la fiesta, si alguien quiere participar o hacer su libro de fiesta, pues nos dice y ya está. Vale. Mañana, porque es un sitio, para qué es esto, el domingo y el lunes, mañana, martes, tenemos nombre de mi hoy, tenemos una nueva familia viviendo el pueblo, una familia joven, son españoles, con tres niños. ¿Vale? Esto lo tenemos mañana, campo de hoy. Como sabéis, a través de la mañana que he sido, estamos trabajando con una subvención de la Junta, que nos aprobó unos 3.000 euros, que nos pusieron unos agentes, y ya he sido el tipo que no es la primera, o sea, no es la última familia que va a venir, van a venir unas familias, por lo menos aquí van a venir otras, por el paso del tiempo. Otras, una, dos, por lo menos tres familias nos van a venir, y la verdad que, bueno, estas cosas, como todo en la vida, pues, saben bien más. La verdad, el tiempo dirá. Yo le explico muy bien que si saben dónde vienen, que es muy importante, esta persona que viene, ya le hemos conseguido trabajo, a él, va a trabajar en una población ganadera de la zona, una persona con la que tengo mucha cercanía, va a trabajar con él, y la mujer, pues, de momento, cuidar a los niños, y después, pues, quiere pensar con él, pues, trabajar en otras cosas. Se olviden, mañana, si no pasa nada. Y, bueno, pues, ah, nos tenemos que ir a una subvención de 30.000 euros, a la Junta de Castilla y León, para enfrentar y arreglar, no sé si la zona de la fuente debe ver, la puerta de Figenia, la nave de Narciso, la nave de por ahí, está preído, ya está metido el proyecto en la Junta, y lo tengo un servicio, no sé si la podrán, o no. Es que no me gusta mucho, porque siempre me salgo a los cocineros, y cuando a los extra y abajo, eso es un horno. Yo estaba con ellos a ayuntar y esta mañana, eso es un horno. Esto es muy más, pero eso. Pero tengo al médico, donde os quiero explicar si puedo bien, si puedo bien. A mí me llama la mente, la mente, ahora que no le he estado para el pueblo, para el viaje, me llama la mente, que tenemos un problema, y hablo a gente de la comarca, también en toda la mesa, tenemos un problema que hay los médicos del centro salud y vitiburino que han pedido traslados, que en el principio no nos van a poner, no nos van a poner, con lo cual, los médicos que están en el centro salud, tienen que cumplir el servicio de esos pueblos que no van a ir. Si os dais cuenta, yo creo que ha sido dos días, creo, que ha venido Maite a las nueve y cuarto a pasar la consulta. Hay que agradecerle que venga, porque viene desde el guardia, o sea, que está con esa de guardia, y viene a hacer la consulta para lejos, tiene que pedir por miso, porque si no la puede, la pueden denunciar, pero ella no quiere dejar de lejos tres días. ¿Y por qué le digo tres días? Esto todo funciona, yo no lo comparto, pero es que las leyes son como son y hay que cumplir. Yo estoy hablando con la gerencia de atención primaria. Por la población que tenemos, nos corresponde a la semana, un día y medio, dos como mucho. Por lo cual, Maite, y lo digo públicamente, ole, ole y ole, no quiere dejar de lejos por menos de tres días. Se está jugando aparte de su trabajo, tiene que ir con el permiso, le está echando un esfuerzo muy grande. La gerencia no se baja del mundo, allí son los números. Si no lo gustan, no lo gusten, son los números. Por eso, mira, yo varias veces he pedido en el cuadradalismo y en este momento si hubiera lecciones mañana, ni lo aumentaba, ni lo aumentaba porque alguien se puede hacer cosas raras. Os pido, por favor, que el que podáis lo replanteéis, que nos quedamos sin medio. Podemos pasar de tres días a tener un día a la semana. Maite está haciendo todo lo que puede y no es un secretario pero doy fe porque lo he ido con ella y con la persona que coordina el teléfono. Y esta va a pensar la gerencia y no se pasa en el número. Allí no se me debate, aquí te dice, mira, ¿cuántos hoy? ¿Y es lo que corresponde? Ahora no tendríamos, tendríamos alguna normativa, consulta de médico aquí, seis, ocho días. Viene doce y él ya quiere seguir viniendo. Por eso yo os digo, aunque podáis, os empadronáis. Y no solo eso, a manera de empadronarse hay que tener aquí la cartilla sanitaria en medio. Ahora vamos con la época malísima, las pruebas de hoy. Yo me equivoco muchas veces, en mi casa no me he equivocado. Hoy me he equivocado. Yo nunca pensé que entre los de aquí y los de fuera estuvimos 150 personas, yo vamos a 70 o 80. Os quiero poner este ejemplo porque pasó mañana en Peladejos, como todos sabéis, en todos los pueblos, la población crece. Y sabemos, somos mirados en el bar, en la esquina, en la cocina, en la comida, en el habitamiento no he preparado, el médico tampoco y no hacen nada de aire. Las cosas son como son. Nos gusten o no nos gusten. A mí tampoco nos gustan muchas cosas del saneamiento con la vaca y no nos más peteces que hacer. O no nos gustan una última, o no nos gustan. Entonces, yo creo que estamos hablando de un tema no de fiestas, no de la toda en la calle, estamos hablando de sanidad. Os pido, precisamente, sin ningún, por favor repetir, si hubiera dicho de mañana ni os lo comentaba, para que nadie empezara a pensar cosas raras, que no nos guste. Pero estamos hablando de salud médica. El que podáis, de verdad, empadronar, que seremos capaces entre todos, de tener el médico. La médica, la que está haciendo todo lo que puede. El ayuntamiento, también con la gerencia. Yo esta semana voy a quedar con unos alcances a ver si me apoyan y podemos esquivar el bache. Pero no solo con la gerencia, porque también, para la comarca, que os tengan dos médicos más colocados. Entonces, yo os lo pido, de verdad, que rapidamente. A ver, pasad, no queréis de la torna. Ya cabe. Tenemos un, tenemos un regalo, o un sec, la verdad, como queráis. Vamos a dar una cosita para los hombres y otra para las mujeres. Nos levantáis, porque no montamos un triga y después va a tener. ¿Cómo haces? Sí. Vamos, tratamos. Finalizada la intervención del alcalde, se procedería a la entrega a cada familia de un obsequio. Una gorra para los hombres, un abanico para las mujeres y una camiseta para los niños, para continuar dando cuenta de los entremeses a base de embutidos y un rico plato de paella preparado por los cocineros voluntarios de la localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!